¡Messi! ¡Messi! No, ella es colega también. Una colega que es de Bolivia y ella está viviendo hace muchos años acá. ¿Y cómo viene esta cuestión de los dinos? ¿Cómo te unes vos con ellos? Bueno, yo tengo mi esposo que tiene su hijo que es Elías, se llama Marcelo Méndez y él es de Bolivia Cochabón. Me falta conocer Bolivia. Perú conocí, me falta llegar a Bolivia. Y ya te voy a llevar. Me tenés que llevar. Te llevaré. Te llevaré. Entonces, mediante él, porque la hace rugby, he logrado conocer esta hermosa familia que son los dinos. Me encantan, son adorables. Y ahora pertenezco a la familia de los dinos que hacen el rugby adaptado. Y bueno, estamos queriendo también incluir lo que es una zumba adaptada porque ellos son capaces de todo. Bailan una hermosura. Hay cumbieros, clasiqueros, reggaetoneros y de todo acá. Es bastante variado el equipo. Pero tenemos otros dos invitados que presentalos. Don Hugo. Bueno, Hugo. Hugo pertenece a lo que es la mesa directiva y Nancy también es la secretaria de lo que es la asociación Los Dinos. Bueno, y Hugo, contanos más o menos cómo es esto de estar pertenecer a esta hermosa asociación. Mira, esto fue una idea de dos profesores hace unos siete años que dieron comienzo este trabajo con cinco familias. Ahora estamos en 37, creo que somos. Y bueno, un trabajo, por supuesto, es arduo, es lento, pero se van haciendo conquistas con los pasos bien dados, ¿no? Ya tuvimos la posibilidad de participar y ya tuvimos la posibilidad de participar en varios encuentros argentinos. E inclusive fueron tres seleccionados hace dos años al Mundial de Rugby Adaptado en Irlanda. Y el de uno. Y este año, para el año que viene, bueno, ya te van a explicar los chicos, está la posibilidad de que participen en España en el próximo Mundial. Son seleccionados tres, creo, cuatro jugadores de San Juan para que puedan participar. Todo esto que se hace es recaudamos fondo, 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 y no fondo y techo, lo que podamos recaudar para participar en Rosario ahora en noviembre y en España el próximo año. Claro, ¿no? Y aparte, más allá de la situación que estamos atravesando, terminamos colaborando solidariamente la gente, sobre todo, en este caso. Y Nancy, ¿cómo es estar buscando permanentemente un ingreso que nos ayude para acercarnos a este campeonato que se viene en noviembre para el Mundial de España? Debe haber un montón de gente trabajando atrás de todo esto. Habemos un montón de papás trabajando, por suerte somos una familia, como dice Ingrid, y también tenemos muchos apoyos, porque nosotros en la comunidad San Juanina siempre estamos recibiendo apoyos a nuestros chicos. Somos dinos y dinas, también tenemos las dinas. Pero no se nos vayan a poner celosas, me las tenés que traer un día las dinas. Sí, sí, sí. También tenemos apoyo de la Secretaría de Deportes, o sea, entre todos vamos construyendo esto que es DINOS, que es mucho más que rugby inclusivo. O sea, es rugby, hockey, pero además es una identidad para los chicos, es una posibilidad de crecimiento, una posibilidad de inserción social también. Entonces, ¿cómo no vamos a ir para adelante, no? No, ya hay algunas empresas, algunas cadenas de empresas que hasta dan empleo a los chicos. Entonces, eso tendría que activarse más todavía para poder ayudar y colaborar con todos ellos que tienen todas las ganas, tienen toda la actitud y que pueden pertenecer a cualquier establecimiento aportando un montón de la alegría que tienen, del compromiso, son responsables, son alegres. Además están capacitados porque la mayoría ha estudiado, ha estudiado en la universidad, han hecho cursos, o sea, tienen capacitaciones. Nos falta ajustar esa patita, digamos, de la inserción laboral. Ajustar, la vamos a ajustar desde acá. Yo le voy a dar la palabra al Capitán. Sírvase el micrófono, se lo va a acercar bien la boca. Diga su nombre. Soy Luciano Llarena, soy el Capitán Electo de DINOS hace tres años y vengo a pasarla bien con ustedes. ¡Ay, me encanta! ¡Vamos los DINOS! ¡Vamos los DINOS! ¡Bien! ¿Y las DINOS se portan bien? Y cuando juegan, sí, en la fiesta todos nos divertimos igual. ¡Ay! Este sábado va a haber una fiesta y la vamos a pasar bien. Por supuesto. Son cuatro horas de baile que vamos a estar ahí. Vamos a romper la pista. Vamos a romper la pista con los DINOS en la esquina. ¡Qué gracia! Esta máster clan de Zumba, de ritmos, porque va a haber folclore boliviano, va a haber de todo. Ingrid Cuadro se puso a organizar todo esto con la asociación. Y mirá, ¿tienen un bailarín ustedes? Ahí está José. 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 Diga el nombre, diga su nombre. José. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Y cómo se baila Zumba? Zumba. Zumba. A ver, tirate un paso, por ejemplo. Pasito, mi amor. ¡Ay! ¡Ya! Y recién me dijeron algo sexy. ¡Ay, no! ¡Me encantó! Mirá el otro con el cero. Mañana, el sábado, vas a bailar todo. Todo, todo, todo. ¿Cuántos años tenés? Uno. 21. ¡Me encantó! Yo también. ¿Cuántos? Yo también me encantaría volver a uno. A uno. Me encantó. Muy bien. Y ahora el compañero. ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Martín Masi. Soy hijo de la presidenta. ¡Ah! ¡De la presidenta! Yo me soy hijo del señor Hugo Lanzo. Y también, como, si Dios quiere, cuando se vaya al Mundial de España, cuando se vaya, él me va a dejar como el subcapitán yo. Me encantó. ¡Me encantó! Está bueno porque va a tener la cintilla de capitán. Sí, sí, pero primero tú caer en la cinta y después me toca a mí como... Por supuesto. Yo voy a hablar conmigo, mi papá, sobre el Mundial, el mismo Mundial que fue en el 2020 en Irlanda. Yo soy el jugador que fue. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo te fue? Yo bien, bien, bien. ¿Te gustó viajar? Sí, bien. Me gustó. Mirá, ¿estás de novio? ¡Oh! No le puedo preguntar, no le puedo preguntar porque está el Hugo, claro. Después me contás, después me contás. ¡Que vivan los novios! ¡Ey! ¡Jajaja! 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 Pero sí, pues también voy a hablar sobre el sábado porque el sábado para mí va a ser un día especial, un día especial para mí y para todos los chicos. Invita a la gente, invita a que vayan. Sí, invito a toda la gente de acá, a vos también. Voy a estar. Porque vos y Abarth Mugno, el técnico del reto. Bueno, yo... ¿A qué hora tenemos que estar ahí? ¿A las cuatro de la tarde más o menos? Sí. A las cuatro. ¿Podemos llevar el mate? Sí, pues ya hay mate, tortas, semitas, algo así. Yo voy a llevar mis alumnas que hacen cosas muy ricas para que compartamos. Bueno, yo sí. ¡Ojo! Yo ahí me quiero enamorar porque estoy jugando, es que sé esto, pero estoy jugando en dos putas. ¡Sí! ¡Ay! ¡A dos putas! ¡Ay, no, 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 no! Mira, sácame, me quedo, porque usted se va a mandar al frente. Bueno, ¿y usted es boliviano también? Habla, pues, me... Ah, el hijo de la Ingrid. Claro, es mi manastra. ¿Mi manastra? ¡Ah, la matrastra! La matrastra. La matrastra. Bueno, me gusta, me gusta. Hace cinco años se envolvió Cochabamba desde que ha llegado hace cuatro años. Mira, ¿y cómo baila? ¿Te gusta cómo baila? Sí. ¿Es buena maestra? Claro, exacto. Claro, bueno. Invita a toda la gente para que no falte este sábado en Codeva. Tienen que ir. Ni siquiera para el viaje a Rosario. Tenemos que viajar con los dinos a Rosario en noviembre. Entonces tenemos... Para el 24 de noviembre. Como el año pasado hemos ido el 24 de noviembre a Córdoba y el cuarto. ¿Le fue bien? Sí. ¿Es lindo Córdoba? Sí. Una vez hemos estado en el año pasado. Yo y mi papá viajando en julio de vacaciones de invierno. Bien. ¿Y le podemos dar el micrófono a él para ver cómo se llama? Vamos, los niños. Mi nombre es Sunco Esquen Cuello. La cargada del hijo Esquen Patrisa Cuello. Soy Juanpi y soy el Coyano. Estoy aquí para presentar el panomar de Xavi Astado. ¡Ah, bien! ¡Bien! Y soy el Coyano. Martín. Me gustó. ¿Vos estás de novio? No. Muy bien, muy bien. No hay que estar de novio. No hay que estar de novio. Mucho problema, mucho problema. ¡Opa! Bueno, bueno. Ahí está el Mateo. ¿Y usted? Dígame. Hola, me llamo Mateo. ¿Está de novio? No. ¡Oh! ¡Yo estoy de novio! ¡Ay, sin vergüenza! ¡21 años! ¿Y cuándo cumple años el más próximo? ¿Quién cumple años dentro de poquito? Ah, nunca. ¿Vos cumplís años? ¿Y cuándo? ¿Cuándo me cumple? No, no, no. Ah, es de 45. ¿Soy escorpiano como yo? Sí, yo también. ¡Oh! Yo cumple el 20 de noviembre. Yo también, decirle, soy escorpiano. Mirá, ¿te parece que hagamos la fiesta juntos? Sí, le voy también. Yo llevo mis amigas, vos llevas tus amigos, llevas los dinos, llevas las dinas y hacemos una gran fiesta. Ah, no tiene micrófono. Pasale micrófono, por favor. También soy escorpión también yo, porque me cumple años en diciembre. Ah, claro. Yo estoy con 21 como Mateo, pero voy a cumplir 22 ya. Ya sos grande, ya sos grande, mayor de edad, ya sos mayor de edad. Ya se va a casar. Bueno, ¿y qué otra cosa necesitarían Hugo, Nancy, para que la gente sepa cómo colaborar con los dinos y las dinas? Bueno, nosotros realizamos un montón de actividades. Unas son estos eventos solidarios, como el que vamos a hacer con Ingrid, esto de la Zumba. Nuestros chicos también realizan una actividad que venden aceite de oliva cada 15 días en la feria agroproductiva, con el objetivo siempre de recaudar fondos, pero también de adquirir habilidades sociales, de que ellos vayan practicando para futuros momentos de la vida. Y cualquier persona que quiera comunicarse con nosotros, nos encuentra los martes y jueves en el Palomar. Por supuesto, son todos bienvenidos. ¿A partir de qué hora? De las 18 a 20 horas. De 18 a 20 horas. Te acercás por el Palomar, vos podés acercarte a la gente de los dinos y las dinas, poder colaborar. Y contanos vos, Ingrid, bien el lugar, a qué hora, qué tenemos que llevar, cuánto sale la entrada, este sábado, a partir de qué hora y en qué lugar. Bueno, Karen, este sábado es a partir de las 16 en el barrio Aramburu, en el gimnasio Codeba. Codeba. Es muy conocido, cerca a poca cuadra de la iglesia. Sí, es justamente en diagonal, hay unas canchas de palets, al lado está lo que es el gimnasio y el salón donde va a ser. ¿A partir de las? 16. 16. ¿Va a haber grupos de ballet, folclórico? Sí, van a estar los Rucos y el ballet folclórico San Juan, que van a hacer una pequeña demostración, que son los caporales. Y vamos a cerrar con otro baile que se llama Tinkus. Tinkus. Tinkus, que ambos son de Bolivia. Y aparte, voy a estar yo también, va a estar Paola. Paola. Va a estar el grupo Ángeles Fitness. Van a haber muchas profes que van a estar invitadas y tenés que participar. ¿El valor de la entrada? Es una contribución de mil pesos. Mil pesos. Mil pesos, chicos. Que hoy deberían ser, a lo de antes, cien pesos. Más o menos. Así que, con tan poco podemos hacer tanto por ellos. Antes de ir a la pausa. También estamos en la búsqueda de sponsors, para poder solventar muchos de los gastos, que es caro. Sí. Tener que aportar cada vez que juegan, cada vez que salen, hay que hacer una cuenta exclusiva para ellos. Y, bueno, estamos con las puertas abiertas, aparte de los que buscamos, a los que se quieran arrimar, que nos puedan ayudar a esponsorear la vida de los dinos y de las dinas. Bueno, entonces, si vos tenés una empresa, tenés una mini empresa, una super empresa, cualquier cosa que puedas tener, mirá, por favor, acércate, colaborá con sponsors. Podés estar en la camiseta de los chicos, podés estar en un montón de eventos y ayudarlos a ellos a que sigan participando de este deporte inclusivo, que gracias a Dios tiene un montón de integrantes y familias que están atrás de ellos colaborando. Bueno, agradecerte, Ingrid, un montón. Si se quieren quedar a bailar conmigo y Paola, lo pueden hacer enseguida. Agradecerles a ustedes, también, Hugo, a Nancy, por la participación a los chicos. Y no faltes, este sábado, a partir de las 16 horas, en el lugar Codeva, que está ahí en el barrio Oramburu, participemos, colaboremos, porque una mano suma con otra un montón. Así que, gracias a todos. A ti, gracias, Cari, por darnos esta oportunidad de venir. Estoy muy agradecida a ti, a Paola. Paola siempre tiene esa generosidad de abrir la puerta. Un amor, de verdad. Así que, nos vamos a ir al corte, nos quedamos bailando con ella, ¿sí? Bien. Así que, y anticipamos un poco lo que va a ser la fiesta de este sábado, ayudando a los dinos y a las dinas. Ya volvemos con mucho más. Bueno, sentíte, joven. Son amores. Son amores.